Perdóneme, Padre, porque he pecado. La gracia y el perdón de nuestro Señor no tiene límite. Confiesa tus pecados y serás libre. Ese es el problema, Padre. Que ya no hay nada que confesar. Estoy cansado de pedir perdón. El silencio se va, junto a mí ya no está. El dolor se marchó y mi alma es libre del temor. Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí. Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es de yo también. Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños. Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo. Deja atrás el disfraz, quema ya el antifaz. Tu destino es vivir y sentir dejando de fingir. Puedo amar, no hay oscuridad, hay nuevos horizontes que buscar. Hoy mi fe me hace creer que tengo mil razones para tocar el cielo y gritar. Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños. Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo. Solo quiero. Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo. Libertad, 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 yo vivo en libertad, no tengo que ocultar mi personalidad. Libertad, libertad, yo vivo en libertad, no me voy a esperar, yo busco libertad. Libertad, 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 no voy a abandonar mis sueños. Yo quiero libertad, 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 libertad. Libertad, li, li, libertad, tata, 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 tata.